No, verdaderamente estamos muy felices, agradecidos con Dios. Hemos hecho un buen trabajo en el gimnasio en Japón. No hay excusas, estoy bien, tranquilo. Hoy, si Dios quiere, hoy a las 4 ya pues voy al gimnasio y ya salgo en el peso y pues todo muy bien. ¿Cómo calificaste tu preparación, hermano? Ustedes han sabido que todo, pues, mi preparación que yo he tenido, yo lo hago muy bien, mi trabajo, lo cuido bien, lo hago por mi familia, por Nicaragua y cada uno de ustedes que hacen el esfuerzo, pues, están aquí conmigo. ¿El plan es descansar mañana, tú también? Es el plan, pero vamos a ver cómo estamos. ¿Cómo haces creación? Hoy, hoy ando en 18, sí, gracias a Dios. Corrido hoy a las 10 porque andaba del doctor, bebió un vasito de agua y vine aquí a hacer la muestra y, pues, a descansar un ratito y luego en la tarde salimos en el peso. ¿Es algo distinto sentirte esta vez como retador? Verdaderamente, pues, obvio que sí, todo el mundo puede saber quién quiere ser campeón, todo el mundo, pero bueno, es normal, vos sabes, son cosas de la vida, pues, Dios sabe lo que hace, esperando la ayuda de Dios que todo salga bien el día de sábado. ¿Estás restringido con la alimentación o te has restringido mucho en estos días? No, yo le mandé una foto a un amigo ahí, no sé, a lo mejor lo compartió un pollito ahí, merenda de pipino, no hay nada, después del trabajo de ayer que estuve en el gimnasio, después de ir de ahí fue al hotel, un pollito con froncita, estaba bebiendo líquido, al suave, pues, todo bien, no ha dejado la alimentación. Dijiste que tenés para noquear el sábado. Esperando en Dios, tengo una condición, pero el noqueado sale solo, hay que combinar la mano y ha sido un buen trabajo. No, hay que tener mucho cuidado en un aumento de la cabeza, hay que tener mucho cuidado. Nada, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, el mismo trabajo, la misma condición, y lo veremos hoy, si Dios quiere, en el gimnasio, cuídense, bendición. ¿Sentirías? Gracias. No, no tengas miedo, no tengo miedo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Gracias a la palabra, hermano.